La información acerca del libro que escribió Anabel Hernández sigue dando de qué hablar y esta vez fue Ninel Conde quien aclaró en una entrevista que ella no tiene que ver con personas que andan en malos pasos que se encuentran muy tranquila ya que tiene muchos años trabajando de la manera más honesta En esta vida a los que amamos a Dios nos ayuda bien Yo tengo 23 años de carrera trabajando en Realmente Además Ninel continúa diciendo en la entrevista que no sabe cuál es el motivo de por qué comparten este tipo de información en el libro o qué fue lo que llevó a esta escritora a decir este tipo de cosas sobre ella Desconozco el motivo, la raíz de dicha publicación o por qué estén haciendo algo así Ninel afirma que todo lo que ella tiene lo ha tenido gracias a todos los esfuerzos que ha hecho y a todo el trabajo y además que las autoridades en ningún momento le han pedido algún tipo de documentación para verificar algo Lo que tengo lo tengo a base de trabajo de esfuerzo En ningún momento a mí se me ha requerido ningún tipo de documentación También dejó en claro que si en algún momento pues vienen las autoridades a pedirle cualquier tipo de documentación A pedirle cualquier cosa Ninel dice que junto a su equipo tienen respaldo de todo Que por allí se puede ver con claridad las cosas como son Si la autoridad en su momento lo hace tenemos todo respaldado que es transparente No tengo nada que esconder Ninel está muy clara en que siempre ha sido una mujer devota Que ha tenido mucha fe en Dios y que bueno Le ha tocado vivir momentos malos y que ha podido superarlos Pero está muy clara que en esta oportunidad de esta prueba que se le presentó sí es compleja Creo que esta pues sí está como compleja sin embargo estoy tranquila En esa entrevista le preguntaron que cómo se enteró de esta noticia Y ella responde que en poco tiempo la información llegó a muchas personas Y que fue algo que la asombró porque no se lo esperaba La agarraron desprevenida pero que no tiene mucha información Se volvió bastante vira Te digo realmente solamente es por un periódico que me dieron Así como lo podemos ver fue el turno de Ninel Conde para aclarar esta situación Donde también se le mencionó en este nuevo libro Que fue escrito por la periodista Anabel Hernández Al igual que Galilea Montijo Se dice que Ninel Conde estaba relacionada sentimentalmente con personas que hacían cosas indebidas Y que muchas cosas que ella tiene es por estar trabajando con este tipo de personas Al parecer en el 2018 Ninel se le había relacionado con Jesús Pérez Alvear Quien se conoce como el zar del Palenque Quien estuvo señalado por las autoridades estadounidenses Además en este libro diría que debido a su relación con Jesús Pérez Ninel Conde pudo tener varias lujosas propiedades En este libro están reveladas muchos detalles Donde se puede conocer los millonarios y extravagantes obsequios Que Ninel recibió por parte de personas que no andaban en buenos pasos Por eso es que ella pudo tener dos increíbles propiedades en los estados de Guerrero y de Nayarit Y así como estas cosas muchas más Pero que se diga esto de Ninel Conde Y en el libro estén explicadas muchas cosas de su vida Ella dice estar muy tranquila y que tiene todas las pruebas necesarias Y en algún momento las autoridades la requieren Y pues como ya sabemos Ninel no es la única que se encuentra en este libro Ya sabemos que Galilea es otra de las que está incluida Asimismo conocemos la posición de la escritora Y dice que mantendrá lo que ella escribió y se hará responsable Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal Y síguenos en Facebook Esto fue Famous Close Up Muchas gracias por haber llegado hasta el final Nos vemos en un próximo video